Domingo por la tarde en la sede Parque Roca nos encontramos disfrutando de los octavos de final del abierto Wimbledon En la octava categoría, partido que está enfrentando a Héctor Cabaña, quien tenemos sobre nuestro lado Contra Matías Sabatini, quien está en estos momentos exacto Le damos el segundo punto de este game Saca Sabatini, 30-0, 5-3 arriba En este segundo set Muy buen punto el de Héctor Que sube a la red y lo define a su favor Se acerca un poco más Estamos 30-15 segundos, como dijimos anteriormente El primero que quedó en manos de Sabatini Puntazo de Sabatini Los felicita Cabaña 40-15 Doble posibilidad de mantener su servicio Doble chance Para quedarse con el set Y llevarse el pase a los cuartos de final del abierto de Wimbledon Doble falta, salga el primero Héctor 40-30 En el domingo Por la tarde Del Parque Roca Se lamenta acto la devolución que queda en la red Gana Sabatini Y esta mañana cerramos el informe Desde la sede Parque Roca Informa para el circuito de tenis Revención Adiós